En esta noche triste y solitaria, ahogo mis hoyosos porque tú ya no estás. Recuerdo aquel instante en que te conocí, y fue en la primavera que dijiste sí. Vuelve, vuelve primavera, vuelve, vuelve que te espero. Pues quiero decirte algo, que tú tal vez no sepas, me siento derrotado y acomplejado por ti. Vuelve, vuelve primavera, vuelve, vuelve que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Vuelve, 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 vuelve. Siento que todo mi ser, se estremece al escucharte, por esa voz que arrulla mi alma, que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve, vuelve primavera, vuelve, vuelve, vuelve que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. 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 Siento que todo mi ser, yo me quiero. Los dijes. Gracias.